Bien, la senadora de la República del Partido Acción Nacional, que hay que decirlo, todos los partidos políticos habidos y por haber tienen mancha respecto a lo que ocurría en este lugar, pero con más cercanía y de mayor tamaño el Partido Acción Nacional, muchos distinguidos miembros de este partido solaparon y callaron los abusos que alias Mamá Rosa cometía. Pues todavía no lo cree la senadora Luisa María Calderón y como buen torero dio un capotazo a esta situación y dijo ante medios de comunicación que hay que esperar, que hay que esperar todavía y que las investigaciones dirán qué tanta culpabilidad hay o qué tanto no lo hay. Lo de Mamá Rosa sí es un tema muy delicado, una mujer que tiene unos 50 años atendiendo a niños, donde hay muchos niños que son sus hijos, es un tema delicado, sí, se trata de seres humanos que están ahí resguardados y creo que hay que esperar a que las investigaciones se completen, hay que actuar de forma inmediata con los niños que están ahí, protegerlos y hay que esperar a que las investigaciones se vayan a fondo. Bueno, Mamá Rosa es una mujer de más de 80 años ahora, ¿no? No, una persona de 90 años pues no puede cuidarse a ella misma, yo no sé qué pasaba hace 40, hace 30, hace 20 años, si consterna, si hay que tener, bueno, yo creo que hay que ser muy cuidadosos, ¿qué figura es? ¿ella es una familia? Creo que hay que esperar, ¿no? Sí, sí, sí suena muy complejo el problema, si todos los que viven ahí son sus hijos, ella es una IAP, es una asociación, es un... Vamos, creo que frente a esta intervención hay que primero cuidar que los niños estén salvaguardados, y después esperar a que las investigaciones muy cuidadosamente llevadas a cabo nos clarifiquen quién es corresponsable en ese tema, ¿no? El Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, fue muy claro al momento de, en rueda de prensa, dar a conocer la información de la intervención en la casa de la gran familia. Sí, efectivamente, Rosa Verduzco, alias Mamá Rosa, registraba niños a su nombre, pero niños que nacían al interior, resultado del hacinamiento, resultado de quién sabe qué prácticas se tendrían allá adentro. Eso, yo creo que es muy claro, pero como usted escuchó, la senadora no le quiso entrar el tema, y aunque mencionó que hay que proteger a los niños, también es justo preguntarle, ¿y por qué no se hizo antes? Muchos de Acción Nacional sabían qué pasaba ahí adentro, insisto, o a lo mejor callaron porque de alguna u otra manera se beneficiaban. No lo sé, eso lo tendrán que responder las autoridades. Usted que me está escuchando en el estado de Michoacán, ¿qué opina de este vergonzoso caso? Mensajes de texto que me puede enviar desde su teléfono celular, hágalo por favor al siguiente número, 4431 11 76 53.